¿Qué es lo que están requiriendo ahorita? Solo queremos a la familia para que pueda venir a ver a su hija. ¿Cuál es su nombre? Frida Sofía Ledesma. Frida Sofía Ledesma. Ella ya fue... Ya fue rescatada. Ya fue rescatada, ya está bien, tiene signos vitales. Lo que queremos es a la familia. Raúl Rodrigo Hernández Ayala. Bien, Raúl, ¿y por qué no se ha podido ver este rescate? Televisa ha tenido la señal ininterrumpida ahí con cámaras. No se puede ver el rescate, ¿por qué? Porque estas son maniobras de alto riesgo y muy delicadas. No pueden entrar cámaras, no pueden entrar civiles, solo personal de seguridad pública y rescate. Gracias.